La Iglesia recuerda a Santa Cita Santa Cita nació en Lucca, Italia, en 1218 A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia, tuvo que emplearse de sirvienta en casa de los Fatinelli Una familia rica de Lucca, a ellos les sirvió el resto de su vida por 48 años Desde pequeña, demostró un gran amor para con todos, especialmente los pobres y abandonados Esto no agradaba mucho a la familia Fatinelli En una ocasión, Cita fue a servir a un necesitado, dejando momentáneamente su trabajo en la cocina Otros sirvientes se lo dijeron a la familia Fatinelli Pero cuando ésta fue a la cocina a investigar, encontró a Ángeles haciendo su trabajo Desde aquel día, le permitieron más libertad para servir a los pobres Cita también empleaba su día libre para visitar a los enfermos y presos Tenía particular devoción por los prisioneros condenados a muerte La santa murió el 27 de abril de 1278, a los 60 años E inmediatamente su culto se propagó especialmente en Palermo, Sicilia y otras partes de Italia e Inglaterra Fueron tantos los milagros que se obraron por su intercesión Que el Papa Inocencio XII la declaró santa en 1696 Pidamos la intercesión de esta gran santa para ser siempre serviciales con el prójimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!